¡Suscríbete! 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 ¿Saben cuál le quitas nada más que es el desplante? Llega y atajía como siempre con talante Lo siento mi hermano, me perdí nada Que es como su frase cuando suena manante Creo que me estás contando hermano, si vengo ya de pulo en el rap Es verdad que casi es el doble tempo Y quien está miedo de tu ya me ha sentado Pero no puedes conmigo con tu estilo comparar Hermano eres el que me sirve de doble tempo Pero tú eres el que te perdiste de compás Siempre me la dejas nada más que fuera de la base Llega de repente yo despierto de mi froncha Lo siento mi hermano, sabes que ahora mismo voy a hacer Cada vez que vengo muriendo siempre por esta base Lo siento mi hermano, queda todo claro Cada vez que quedas desamparados Ahora mismo tú vas a quedar desociado Eres peor que un nazi peruano No sé que eres un peruano pero vengo y te hago pleno En serio que en esta fallada te voy a dar Porque estamos en mil terrenos ¿Quieres ganar con mi consentimiento? Este es mi sentimiento Raseo despacio, yo paso de tú te relleno Tu relleno de mi hermano y no Sabes que ahora mismo te guía, ya te miro Te miro la corra, ponía fuck all como tú Cada vez que bajes en tu metal Cada vez que llega a taquilla pa' aquí Nada más que te pira me enseñas a mí Lo siento mi hermano, no señales en sí Que tú con la base pareces angelina y grafín A ver que sí, que yo me pierdo en el compás Y que tú eres taja y que rapeas Y no lo haces nada mal Pero te escucho hermano Y no me tienes nada que contar Yo solo quiero soltar rimas buenas Que te queman para el público Siempre deleitar Sabes que ahora mismo nadie te hace caso Llega de repente seguro, tanto en guatazo Lo siento mi hermano, sabes que eres un payaso Cada vez que yo lo digo, tú son como cosa más Cuenta vez que te miro en la cara Y a cara pa' gordura Lo siento mi hermano, sabes que te mando pa' basura Sabes que ahora mismo nadie te hizo caso Como con la maestra de la igual literatura Última Yo siento mi hermano, sabes que te jodería Y a lo mismo seguro que tú ya le traba aquí Hasta aquí así clasificaría Porque soy un abusador como Nacho con etiopía Más bien con un niño de por allá Y a cada vez que le toquen frente con Pablo Siendo mi hermano, te desenlace Yo gano y quiero un aplauso para hacer Un lado, tres, dos, uno Va a saltar Póngale la base sobre el tempo para que el niñito haga No, 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 no